...firmando Masayoshi Ejasi Sumé, el alcalde de la ciudad de Sima... ...y José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón. Estamos realmente muy satisfechos de poder llegar a este acuerdo con Sima... ...nos conocimos previo a los Juegos... ...nuestros deportistas tuvieron claro desde el principio... ...que era un lugar óptimo... ...y con esto lo que estamos consiguiendo es tener en Sima... ...un centro de operaciones de la FETRI y del Triatlón Español... ...no solamente en Japón, sino en todo Asia... ...y aquí una vez más el Triatlón vuelve a ser un deporte... ...también en la gestión, que se significa por la innovación. FETRI y Sima, se han realizado un compromiso de la FETRI y la FETRI. Este acuerdo será un impulso para poder hacer muchas cosas en futuro... ...en ese sentido fue muy significativo. Lo que hemos experimentado hoy, lo que hemos visto hoy... ...es una muestra ejemplar de cómo seguir afianzando... ...los latos creados en ocasión de Juegos Olímpicos y Paralímpicos... ...por eso estoy muy, muy contento. Lo que la ciudad, bueno, el país de Tokio supone para mí... ...monteñoría, donde hay más encima de Juegos Olímpicos... ...es un gran honor que me hayan invitado a ser fedataria de la firma de este acuerdo. Estos acuerdos que son deportivos y culturales... ...creo que se deben fomentar todo lo posible... ...porque esto es realmente lo que ha llegado el momento... ...y con necesidades de paz, por ejemplo, en el mundo... ...nos pueden ayudar. Yo creo que de aquí solo se pueden extraer consecuencias positivas. El gelón español ya está a un gran nivel... ...pero toda la vida se puede mejorar... ...y seguro que este acuerdo va a contribuir a mejorar.